Pues el día de hoy llegó el momento de la despedida Hace un mes era lo más hermoso pero ahora lo más triste ¿Qué más mi people? ¿Recuerdan este video? ¿Cómo se siente el día de hoy? Ya me lloré desde ahí estoy llorando, me siento bastante triste ¿Ya va haciendo enseñar? Ya me ha enseñado bastante, con más con mi hijo Por aquí tiene que bajar Cuatro llenitos Y ahora ya queda la casa bien vacía Pero mamita ya tiene la oportunidad de que él vuelva Y aquí está mi ñaño ¿Cómo se siente? Ya es su último día aquí en Ecuador Pues vacuneado, vacuneado O sea, hace un mes era lo más hermoso pero ahora... Lo más triste no hay ¿De qué partido? Bueno, muy lindo de volver allá pero al mismo tiempo... Ha roto el corazón de dejarle otra vez a mami, ¿no? Y pues... ¿Qué se va a hacer? Bueno, haremos lo posible para que ella esté junto a nosotros allá Y disfrutar de ella muchos años más Y disfrutar de ella muchos años más Este mes sí ha pasado volando, ¿no? Increíble, increíble Un mes sí pasó pero... Como si fuera una semana de volada, ¿no? Sí Ya toca retornar, pues, ¿ya? Sí, menos bueno es que se disfrutó lo que más se pudo Y Dios sabrá cuándo volverá O cuándo mami esté allá, ¿no? Claro, claro Bueno, el mes que pasé aquí Pues muy contento pasar al lado de ella Disfrutar mucho de ella Y aprender mucho de ella también Esperemos que ya la próxima sea... Que ella esté allá O venir más tiempo acá Al lado de ella Les comento que estamos ya en nuestro último desayuno Juntos acá con la familia Y todos estamos, ¿viste? Porque ya mismito vamos a despedirnos Y bueno, estamos continuando Acá están comprando unos recuerditos Dicen que algunas personas Quieren cosas ecuatorianas Entonces mi ñañana les está llevando Me topé con los niños Y dicen que quieren mi autógrafo Y dicen, ¿están seguros que quieren? ¡Sí! Bueno, bueno, ahí a ver Bueno, bueno, ahí a ver ¡Sí! ¡Sí! Bueno, bueno, bueno! ¡Sí! Bueno, 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 bueno! ¡Sí! ¡Sí! Bueno, bueno, bueno! Bueno, bueno, bueno! ¡Sí! No, bueno, bueno! Gracias por ver el video.